En un mundo desafiante surgen los verdaderos líderes. Bienvenido al Desarrollo Emocional de Liderazgo, donde líderes de servicio, certificados, te empoderarán para superar las frustraciones en tu hogar, trabajo o en tu comunidad, con nuestros planes de entrenamiento asequibles. No dudes en consultarnos. Llámanos gratis al 866-262-6788. El Desarrollo Emocional de Liderazgo, guiándote hacia un estado mental más fuerte y un futuro más brillante.